Saludarnos, gracias por su paciencia, sé que han estado desde temprano aquí acompañándonos en estos trabajos. Primero debo decir que me da un enorme gusto estar aquí en Aguascalientes y estar con todo lo que nosotros llamamos Sistema PAN. Estar, de hecho, acompañado del primer presidente de la alternancia en México, de mi amigo Vicente Fox Quesada. Gracias, presidente Fox, por estar aquí con nosotros. Que hoy esté aquí nuestra secretaria general del partido, Ceci Patrón. Que hoy esté aquí con nosotros el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mi querido Santiago Krill Miranda. Que hoy esté aquí con nosotros una mujer valiente, chapa adelante, mi querida senadora Lili Tellez. Muchas gracias, amiga. Que hoy estén aquí varios diputados federales, varios senadores de la República, es una fortaleza para Acción Nacional. Pero particularmente mi querido Enrique Vargas del Villar, coordinador nacional de diputados locales. Que estén aquí, las y los diputados locales de todo el país, es una gran fortaleza para México. Porque lo digo con absoluta claridad, México cuenta con Acción Nacional. México cuenta con un ejército azul, un ejército azul de 114 diputadas y diputados federales. Con un ejército azul de 20 senadoras y senadores. Con un ejército azul de 210 diputadas y diputados locales. Con un ejército azul de 5 gobernadoras y gobernadores. Con un ejército azul de más de 400 alcaldes de todo el país. México cuenta con Acción Nacional. México cuenta con nuestra firmeza. Nuestra firmeza para defender a México. Es con esos votos de los 114 diputadas y diputados federales. De las 20 senadoras y senadores. Con quienes se evitó que desaparecieran el Instituto Nacional Electoral. Mi reconocimiento a las diputadas y diputados federales. A las y los senadores. Por cuidar a México. Por evitar que pasara la ley Bartlett. Por luchar por México en todas las causas. Y desde este momento anunciamos que en breve presentaremos diversas acciones de inconstitucionalidad. De la diarrea legislativa que en lo oscurito, Morena. El cierre de periodo de sesiones. Saca con solo los votos de Morena. Presentaremos todas las acciones de inconstitucionalidad. Y nuevamente México cuenta con Acción Nacional. Como hemos contado todos los diputados locales. Levantando la voz. Señalando. A nivel nacional. Nuestros diputados. Fueron muy congruentes. Y quiero felicitarte Enrique. A ti. Y a todas las y los diputados locales. Porque saben que de estas bancadas, de nuestros diputados, no hubo ni un solo voto a favor de la criminalización del país. Por eso México cuenta con Acción Nacional. Con firmeza. Con solidez. Y vaya que tuvieron presión. Y vaya que buscaron por todas las vías. Pero Acción Nacional se mantuvo firme. Sólido. Dando la batalla. Por México. Y con esa fortaleza es con la que vamos. De ese gran ejército azul. Pero sabemos que solos no nos alcanza. Este ejército azul hoy convoca a todas y todos los mexicanos a construir el proyecto de país en donde quepan todos los que vemos que México no puede seguir por ese camino. Cada vez hay más amlopentidos. Cada vez hay más decepcionados. Cada vez hay más elementos que demuestran que este gobierno ha sido un rotundo fracaso. En contraste están los gobiernos del PAN. Y se preguntarán por qué estamos en Aguascalientes. Debo decirles con profundo orgullo que Acción Nacional está muy orgulloso de nuestra gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Porque nadie le ha dado nada a Tere. Tere hace sentir orgulloso a todos los panistas. Pero particularmente hace sentir orgulloso a todas las mujeres. Porque ha luchado paso a paso desde que fue diputada federal, alcaldesa por primera vez, alcaldesa reelecta y ahora gobernadora. La primer gobernadora del estado de Aguascalientes. Y por eso viene el panismo nacional a decirle a Tere, vas bien, estás trabajando como debes ser y poniendo el ejemplo. Hoy en Aguascalientes hay un modelo de desarrollo, de crecimiento. Hoy en Aguascalientes, a pesar de la vecindad con Zacatecas y Jalisco, que tienen complejidades enormes en seguridad. Hoy en Aguascalientes se vive en paz. Hoy en Aguascalientes la gente, las familias viven tranquilas. Hoy en Aguascalientes hay inversión y hay desarrollo. Y esto es trabajo en equipo. Por eso yo quiero reconocer también a mi alcalde de Aguascalientes, capital, mi querido Leo Montañez. ¿Dónde andas, amigo? Te mando un saludo porque sé que lo estás haciendo muy bien. De igual forma, saludo a mi querido Toño Arámbula, presidente municipal de Jesús María, que también lo está haciendo muy bien. También saludo a mi presidente Daniel Romo de Calvillo, que también está haciendo un gran trabajo. Saludo, por supuesto, al senador Toño Martín del Campo. Amigo, felicidades por el trabajo que están haciendo. Saludo a las y los diputados federales de Aguascalientes y de todo el país. Amigas, amigos, aquí en Aguascalientes se crean empleos. La feria que los hace sentir orgullosos es ejemplo mundial. Genera gran cantidad de riqueza, de oportunidades, de trabajo. Y hay que decirlo con toda claridad, es un ejemplo. Con toda la gente que los visita de todo México y del mundo, aquí se demuestra la capacidad de un gobierno de poder tener este tipo de eventos y que salgan de forma adecuada. Ahora, debo presumirles, y no es cosa menor, Tere Jiménez está mejor evaluada aquí en Aguascalientes que el propio presidente López Obrador. Tere hace bien las cosas y ese es motivo de gran orgullo. Pero no es solo Aguascalientes, lo mismo podemos decir de Guanajuato. En Guanajuato tenemos un gran gobierno con Diego Sinué. ¡Guanajuato! 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 Yucatán, en donde tenemos a Mauricio Vila, también un excelente gobernador. ¡Guanajuato! ¡Guanajuato! Pero aquí cerca, en Querétaro, uno de los lugares que más crece y más gente también quiere ir a vivir. Mauricio Curi, uno también de los mejor evaluados gobernadores del país. Tenemos a una gran amiga que esperamos, por cierto, más tarde. A mi querida Maru Campos, gobernadora valiente de Chihuahua. Y por eso les digo que en Acción Nacional sí ponemos el ejemplo. No es solo señalar los errores de los pésimos gobiernos de Morena, de López Obrador, es contrastarlo. Yo les aseguro una cosa, amigas y amigos de los medios de comunicación. Nuestros gobiernos no serán perfectos. Pero lo que sí les puedo asegurar, en apego absoluto a la verdad, que nuestros gobiernos de Acción Nacional, por mucho, pero por mucho, son mejores que los gobiernos de Morena. Y por eso vamos a ir con todo, para ganar con la sociedad, con los partidos realmente opositores. Vamos con todo para ganar la presidencia de la República. Para ganarla para las y los mexicanos. Y quiero anunciarles que el día de ayer tuvimos reunión con nuestras jefas, jefes estatales de todo el país, gracias a los jefes que se desplazaron hasta Aguascalientes. Y he nombrado, y somos el primer partido político en México que lo hace, una coordinación nacional de acción en plenitud. Esta es para atender a nuestros adultos mayores. Y ahí estoy nombrando a una persona que actualmente es diputado federal, que fue alcalde de Atizapán, que fue senador de la República, y que tiene hoy 71 años y que con toda actitud, con toda fuerza, con toda convicción, Carlos Madrazo, nuestro diputado federal, será el coordinador nacional de acción en plenitud. Porque hay que hablarle a todos nuestros adultos mayores. Y no se nos olvida, presidente, que nadie ande saludando con sombrero ajeno. El programa de adultos mayores inició en el gobierno de Vicente Fox. Todos recuerden el programa de 70 y más. Ahí inició el programa de 70 y más. Ahí inició la atención para nuestros adultos mayores. Pero no solo eso. El presidente Fox impulsó el Seguro Popular. Seguro Popular ha aplicado a nuestros adultos mayores. Lo que le dan a los adultos mayores no les alcanza ni siquiera para las medicinas, porque les quitaron el Seguro Popular por capricho. Impulsaron una cosa que se llamaba Insabi, que señalamos que no funcionaría. Y el propio gobierno ya lo enterró. El tema es cuánto dinero se deslizarró. A cuánta gente le dejaron su atención. ¿Cuántos adultos mayores sufren? Tienen dolor porque no tienen la mínima atención médica para sus diálisis, para sus medicamentos. Es doloroso, es lamentable ver el sufrimiento. Y por eso la incumbre que he hecho a Carlos Barrazo es impulsar desde el Congreso Federal, desde los congresos locales, una política que realmente se preocupe por los adultos mayores. Si Dios nos da vida, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Si Dios nos da vida, todos tendremos ese privilegio. Pero tenemos que llegar a ser adultos mayores sin miedo. Sin miedo de que no hay recursos, sin miedo de no tener medicamentos, sin miedo a la soledad. Debe haber ya, como ocurre en otros países, una política que esté diseñada a pensar en los adultos mayores. No sólo como clientelas electorales, llevándolas a mítines, sino como personas que deben vivir con dignidad, donde el Estado mexicano se preocupe por ellos. Y la primera preocupación debe ser darles salud. Darles salud, que es lo que el gobierno no ha hecho. Y por ello, Acción Nacional se convierte en el primer partido político en México en tener una coordinación para nuestros adultos mayores. La Coordinación Nacional de Acción en Plenitud. Porque nuestros adultos mayores son presente de México y nuestros adultos mayores son futuro. Y con los jóvenes, y con las mujeres, y con los adultos mayores, les aseguro, en el 2024, le pese a quien le pese, vamos, vamos a ganar la presidencia de la República. Ya lo hicimos en el 2021. La oposición tuvo más votos que la coalición del presidente. Se puede ganar, sí, y por eso estamos trabajando en unidad. Y por eso hoy festejo la presencia de dos de los principales liderazgos de Acción Nacional que han levantado la mano. Por eso festejo que hoy estés aquí, mi querida Lili Tellez. Ánimo Lili, ánimo Lili a seguir trabajando por México. Por eso festejo que hoy esté aquí, mi querido Santiago Cril Miranda. Adelante, querido Santiago. Adelante, querido amigo. México nos necesita unidos. Lo que hoy yo les puedo decir es que vamos a construir un gran proyecto que encabezará un hombre o una mujer. Un proyecto en el que quepan todos los mexicanos y en donde llevemos en todos los estados, en todos los distritos, en todo el país, a las y los mejores. Con la convicción de que sólo juntos lo vamos a lograr y con la generosidad y disposición para hacer lo necesario para lograr el propósito. México cuenta con Acción Nacional y haremos lo necesario para cambiar México, para corregir el rumbo de nuestro país. Gracias, diputados locales. Gracias, amigas y amigos. Enhorabuena por esta reunión plenaria que estoy seguro será muy exitosa. Muchísimas felicidades, Quique. Y que sea todo un éxito esta reunión. Muchas gracias.